... Nació en Vila García de Arousa hace ahora 48 años. Administrativo de formación ha sido, entre otras cosas, ejecutivo de cuentas en una agencia de publicidad, una revista de economía y una empresa del grupo Sargadelos. Fue también Relaciones Públicas de la Edición Internacional del diario Ourensano La Región. Desde hace 20 años es el director de Teófilo Comunicación. Don Teófilo Piñeiro, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y bienvenido. Su división editorial, es decir, Teófilo Ediciones, ha publicado, lo hizo en julio, la obra que tenemos sobre la mesa, este libro, 800 años, 800 instantáneas, que es esencialmente un libro de fotografías de la Catedral de Santiago. Así es, pero bueno, un libro de fotografías especial, porque nosotros en este libro lo que quisimos reflejar es esa Catedral de Santiago que nos estamos acostumbrados a ver. Nos estamos acostumbrados a ver toda la gente que somos aquí de Santiago, la gente que viene de fuera también, a la Catedral de Santiago en todo su conjunto, esa fisonomía que tiene, y sobre todo desde la Plaza de la Bordeiro. Pero hay miles, hay millones de detalles, de caras, de dibujos, de iconos dentro de esa Catedral, que nosotros fue lo que hemos tratado de reflejar aquí en este libro, para que conozcamos mucho más a fondo todavía, mucho más en profundidad este monumento que es Patrimonio de la Humanidad. Luego hablamos con más detalle de cómo es el libro, pero es una publicación que es la primera sobre este aniversario que vivimos este año, este 800 aniversario de la consagración de la Catedral, realizada, elaborada íntegramente por gallegos. Así es, tanto la edición, como el diseño, como la idea, está realizada por gallegos y además con Capital Gallego, de una empresa privada que también quiere colaborar a la promoción, tanto de Santiago como así de otras ciudades, que estamos haciendo publicaciones en todos estos últimos años. Fotografías de Albert E. Peite Abel y la documentación de un licenciado en Historia del Arte, como es Luca Rodríguez. Así es, un chico que hizo además una tesis sobre la Catedral y luego Albert E. Peite Abel, que es un fotógrafo que viene trabajando ya con nosotros habitualmente en distintos proyectos y que yo creo que han hecho un trabajo magnífico en eso. Es un libro distinto, sobre todo, ¿no? Yo creo que sí, porque bueno, ahí hay 400 instantáneas interiores, que para eso tuvimos que, y contamos con el beneplácito y con el permiso, además, del cabildo de la Catedral, que tiene a don Daniel Lorenzo al frente, y que fue quien ha agilizado con Ramón Izquierdo todos los detalles para que nosotros pudiésemos entrar a la Catedral, y 400 fotografías exteriores, que bueno, ahí puede fotografiar, cualquier persona que tenga una cámara puede fotografiar, sin ningún problema, no puede fotografiar, dentro no, dentro hay que tener ese permiso especial. Y yo además creo que buscamos hacer un libro distinto, tanto en su formato, como en su diseño, como también en la forma que tiene y que están distribuidas esas fotografías en el interior. Una edición muy interesante, yo lo tengo ya en mi casa, por cierto, y bien guardadito, guardadito no en el sentido de que no lo vaya a ver, sino que en un lugar destacado. Fotos del exterior, del interior de la Catedral, como decía usted, al detalle, a un detalle que normalmente los ciudadanos que visiten la Catedral probablemente no lleguen. Se van a ver cosas en este libro en las que no nos podemos fijar habitualmente, o no solemos fijarnos. Así es, como decía antes, hay millones de detalles dentro de esa Catedral. A través de los siglos se han ido incorporando esculturas, estatuas, y luego hay cosas, a mí hay una fotografía que me llama mucho la atención. Normalmente cuando se abraza al apóstol, ese abrazo que se da siempre a las personas, que viene de todo el mundo también, los personajes importantes que vienen a la Catedral, y que abraza al apóstol, que nunca vemos esa cara policromada del apóstol en una primera instantánea, en una primera imagen, y tan de cerca. Aquí la vemos, y vemos esa cara, esa que está además en toda una página, y miles de detalles más, de pequeños detalles que ni siquiera reparamos en ellos. Yo paso a menudo por la Catedral, yo creo que a diario, por ahí por esa plaza, lo veo, miro solamente así para arriba y sigo, porque no me puedo parar tampoco, vivimos en un mundo de mucha velocidad y que estamos todos muy ocupados. Pero yo creo que este libro es llevarse la Catedral, lo que queríamos era meter la Catedral en casa de las personas que compren este libro, y que realmente, esos domingos que tenemos todos así de tranquilidad y de paz, que empecemos a reparsar ese libro y que hagamos un recorrido, yo creo que para saber más y para conocer más profundamente nuestro patrimonio, y lo que es nuestro. Decían ustedes en la nota de prensa en su momento, cuando presentaron este libro, de su eficaz departamento de prensa naturalmente, con José María Campelo, José Manuel Campelo a la cabeza, que ese detalle, precisamente, invita a los lectores a la reflexión. Efectivamente, porque hay fotografías que yo creo que son instantáneas, que están tomadas desde lugares, y luego que son fotografías, no estamos acostumbrados a ver, ¿no? Hay efigies y hay tallados dentro de esa piedra, que incluso parece que te están hablando, ¿no? Hay esculturas de piedra que están con esos ojos todavía, que son de una especie de policromado que hay, que no estamos acostumbrados a ver, ni en la Catedral, ni en otros sitios, ¿no? Entonces, ahí yo creo que se refleja un poquito el tema de esta fotografía, además que están con una, yo creo que Peite Abel ahí ha reflejado, lo que nosotros queríamos reflejar, ¿no? Que ver como si estuvieses dentro de la Catedral y estuvieses viendo en primer plano esas fotografías, ¿no? Yo creo que eso, pues, te hace, no sé, yo a mí también me pasa lo mismo, yo muchos domingos, y que porque ya han pasado unos cuantos, pues, he tenido ese libro en casa y pues lo he repasado, porque soy un gran desconocedor, como todos también, de lo que hay dentro del patrimonio, de la belleza, y además de todo lo que tenemos dentro de nuestra Catedral, ¿no? Imagino que en el caso del Pórtico de la Gloria, las fotografías serían tomadas antes del inicio de la restauración, ¿no? No, y también con el inicio de la restauración, también hubo que subir a los andamios, también hubo que, el fotógrafo realmente, pues, tuvo que hacer así bastantes peripecias, ¿no? Para fotografiar algunas cosas, porque algunas cosas sí que estaban en obras, como el Pórtico de la Gloria, pero no, fotografió, esas fotografías son de ahora, son actuales. Mucha gente que nos esté viendo, don Teófilo, pensará, bueno, pues, este libro es para cuatro amigos, ¿podemos encontrarlo en las librerías? ¿En dónde se puede comprar? Sí, este libro, no, para amigos, no, porque está ya en Madrid, en Barcelona, en Iberoamérica también, en todas las librerías, en el Corte Inglés, en el FENAC, en la Casa del Libro, en todas las librerías de Galicia. Ahora mismo este libro está en toda Galicia, ya posicionado con, yo creo que, con bastante éxito, desde que se presentó hasta hoy, porque los datos que nos están dando de las librerías, y del Corte Inglés, y de otros lugares donde está expuesto a la venta, y los datos son muy buenos, estamos muy contentos. ¿El precio es caro, el libro? No, a mí me gusta hablar de dinero, pero bueno, ya que me lo pregunta, ya no voy. Pero es un factor más en estos tiempos que vivimos. Son 25 euros, sí, es un libro que tiene 400 y pico páginas, y bueno, y creo que está muy bien tratado, además, y no me parece un... Vamos, nosotros lo consideramos que es un precio bastante asequible para llevarse, yo creo que, un obsequio, para llevarlo para nosotros, para arreglarlo a nosotros mismos, pero también para arreglarlo a la gente que viene de fuera, que también se lleve eso y que conozca un poco más profundamente Galicia. Usted ya había participado en otros libros relacionados con el mismo asunto, como El Camino de Santiago en Bicicleta de Montaña, o La Convivencia Social en el Xacobeo 93. ¿Significa eso que usted es un apasionado del camino, de Santiago en general, de la catedral? No, yo creo que soy apasionado de Galicia, he colaborado también en otras publicaciones, y todas son promocionales de Galicia. Yo, por supuesto, he nacido en esta tierra, esta tierra tan hermosa que tenemos, he crecido aquí en esta tierra, también quiero morirme en ella, pero antes de eso, antes de ese último paso de morirme, pues lógicamente quiero dejar aquí todo lo que lleve dentro, todo el cariño que yo tengo a esta tierra, quiero plasmarlo, mis trabajos, así lo hacemos cada día, cada libro que presentamos, cada acción que hacemos, nosotros también somos una empresa de comunicación, una empresa de eventos, de congresos, trabajamos en el diseño, en la publicidad, y yo desde luego siempre tengo muy presente además a mi tierra, Galicia, que es lo que quiero que realmente vaya para adelante, que la hagamos grande, porque lo es ya, pero tenemos que hacerla más grande, tenemos que hacerla más hermosa todavía, lo que pasa es que somos nosotros, depende de nosotros mismos, no de nadie, de que esta tierra la coloquemos en el lugar que le corresponde. Yo, por mi parte, desde luego, voy a poner mi grano de arena para que así sea, hasta el último suspiro de mi vida, así lo haré. Pues otro grano de arena fue cuando sacaron ustedes a la venta, Teófilo Edicions, también en el pasado mes de julio, otra obra con título Galicia hacen lugares para volver a mirada, en este caso, instantáneas de Ramón Bahamonde, de gran formato. Así es, Galicia hacen lugares para volver a mirada, nosotros proponemos al lector un recorrido por esa Galicia infinita, que contribuye con sus paisajes a esa clasificación universal de paraísos universales. Es un libro que empieza en el Cebreiro, donde se abren las puertas en Galicia al Camino Francés, y que remata en la Plaza del Obradoiro, en este patrimonio de la humanidad que es Santiago de Compostela, en donde, además de lluvia, todo lo demás es arte. Y es un libro, además, peculiar, porque en ese libro, en esas otras 98 instantáneas, aparte del Cebreiro y la catedral, que aparece en ese libro, nosotros plasmamos las coordenadas para que con un GPS se puedan localizar los sitios exactamente con los grados, los minutos y los segundos. Eso le iba a decir, que eso sí que es novedoso, ¿no? Sí, nosotros pretendíamos también, bueno, nosotros realmente somos una empresa, una empresa privada, sin capital de ningún tipo, no somos nosotros mismos, hemos empezado hace 20 años, como decía antes, y evidentemente estamos en tiempos muy complicados, y necesitamos agudizar el ingenio y colocar nuestros productos. Editar, yo se lo escuché una vez a un gran editor, puede editar cualquiera, el tema es vender esos libros, estos y todos los que llevamos vendidos, que son casi ya 200 títulos en todos estos años, y nosotros los estamos vendiendo, los estamos colocando, porque buscamos también que esos libros se coloquen y que tengan ese público, y luego tratamos de hacer incluso con los libros un libro objeto, un libro regalo, y que el primer tirón que tenga ese libro sea la visión que tiene para poder comprarlo, o sea, que yo creo que lo que lleva dentro también es importante, pero yo creo que es que lo que lleva fuera también es muy importante. Pero sinceramente, ¿el negocio editorial en Galicia, es tal negocio en nuestra comunidad con el bajo nivel de lectura que hay, o es algo más romántico, que se mantiene más por afición que por otra cosa? Bueno, yo creo que hay mucha gente que lee, es verdad, que aquí tenemos todavía índices de analfabetismo bastante elevados, y es verdad que también que no hay índice de lectura muy alto, pero sí también es verdad que se vende mucho más de lo que nosotros nos creíamos antes, de que iniciáramos esta, empezamos antes con la gestión de la agencia de publicidad y de comunicación que tenemos, y sí que pensamos que no se vendía tanto, ahora nos estamos dando cuenta, nosotros vendemos bastante, tal vez también porque estamos haciendo libros de distintos títulos, estamos haciendo y además dirigidos a públicos distintos, y estamos teniendo ese éxito porque tal vez a lo mejor pensamos en hacer un producto para una determinada gente, y para el público en general también, por eso estos libros, desde luego estos dos, son para el público en general, pero digo que hemos publicado otros 200 títulos, y creo que hay solamente dos títulos que tenemos estancados unos 150 o 200 ejemplares, los demás títulos todos se han ido agotando. Que no es poco decir eso. Sí, pues es verdad y así es, y así lo pueden corroborar las librerías y las tiendas que venden nuestros libros. De vuelta a Galicia hacen lugares para volver a Mirada, ¿es un libro pensado también para la gente de fuera de Galicia? Sí, bueno, nosotros primero pensamos que es para la gente de Galicia, y también para la gente de fuera de Galicia, pero digo primero para la gente de Galicia porque creo que nosotros somos los grandes desconocedores de nuestra tierra, hay en esos 100 lugares, yo creo que muchos sitios que no conocemos muchos de nosotros, porque no sabemos dónde están ubicados, y además... ¿Han buscado ustedes lugares emblemáticos, qué sé yo, la playa de las catedrales, la propia catedral, o han buscado otros lugares diferentes? Efectivamente, ahí aparecen sitios que conocemos todos, la catedral, la torre de Hércules, la playa de las catedrales, los conocemos todos, y hemos ido, yo creo que alguna vez, pero hay otros sitios distintos, como las Fervenzas, como de Tosa, no sé, como... o sea, a lo mejor algún sitio de la zona de la costa de Lugo, no me vienen ahora a la cabeza distintos sitios, y sitios que tengo yo ubicados además, que son sitios que no se suele ir habitualmente, o esta iglesia que aparece en la portada, que es la iglesia de Valdoviño, en la iglesia de Porto de Valdoviño, que es un sitio que además aparece entre tinieblas, una ermita que hay, que es la portada de ese libro, pues todos esos sitios están con esas coordenadas, precisamente para que la gente sepa exactamente, con ese GPS, acercarse a ese sitio, y yo creo que no los conocemos, y luego después, por supuesto, nosotros queremos dar a conocer, como decía antes, para mí es esa condición, aunque pueda parecer lo contrario, yo soy un empresario, por supuesto, tengo un objetivo, que es el mercantil y el ganar dinero, pero también tengo otro objetivo detrás de eso, nosotros creo que hay algo más dentro de nuestra empresa, además, y eso es lo que nos tiene que identificar y diferenciar además de las otras empresas, y es para mí promocionar Galicia también, yo sé que no soy una institución, no tengo el dinero que tienen las instituciones, pero desde luego nadie me va a cortar, ni nadie me va a parar para seguir promocionando mi tierra, por eso es lo que quiero, que se conozca también en otros sitios, porque creo que es una tierra además que es digna de ver y digna de visitar. No todo es dinero. Yo, para mí, desde luego no, porque yo creo que sería muy triste, porque hay otros negocios que dan bastante más dinero y todos podríamos estar metidos en ellos. No sé, nos interesa el dinero, hay 11 personas trabajando en nuestra empresa, pero por supuesto tenemos esa visión, además de querer hacer cosas por nuestra tierra, yo creo que es así, ha habido muchísima gente a través de los siglos que lo ha hecho, ha habido escritores, pintores, no sé, soñadores, tal vez nosotros somos un poco esos soñadores, no pertenecemos a ese grupo, pero yo quiero seguir soñando que esta tierra pueda ser mejor todavía de lo que es. Para eso tenemos que trabajar mucho más, esforzarnos mucho más y quererla mucho más de la que queremos. Pues hablando de seguir soñando, aparte de este libro que tenemos en la mesa, 800 años, 800 instantáneas, y de ese segundo libro al que hemos hecho referencia, ese libro GPS prácticamente, también de fotografía de lugares muy señalados de Galicia, ¿qué más proyectos tiene en este momento? ¿En qué está trabajando Teofilo Edición, su división editorial? Pues ahora mismo estamos trabajando, bueno, aparte de todo esto, hemos publicado, como ya decía, 200 libros más, un año pasado hemos publicado casi 20 libros, este año llevamos 6 o 7 también, y ahora estamos trabajando, vamos a sacar una novela, la primera vez que vamos a sacar una novela, muy interesante, una novela preciosa, no puedo dar datos aquí, pero bueno, todavía no he hecho el contrato con la persona que la va a publicar, vamos a sacar un libro que se llama Matriarcas, es un libro de unas entrevistas a 20 mujeres que han sustentado la sociedad española, después de la guerra civil, son mujeres gallegas que tienen entre 80 y 85 años, y que un poco nos van a dar esa clave, de vivir realmente en crisis, porque lo que estamos viviendo nosotros no es una crisis, esto es otra cosa, esta gente que pasaba hambre, que no tenía coberturas sanitarias, coberturas educativas, coberturas sociales, eso era una crisis, que pasaban realmente en necesidad, y de verdad se me eriza la piel, no pensarlo porque la lectura de ese libro, de esa sabiduría de las personas mayores, que tanto nos olvidamos de ellas, nos las arrinconamos, o las pasamos a que vayan a vivir a residencias de ancianos, aunque sean cinco estrellas, y que realmente donde debían estar esas gente, yo no quiero ofender a nadie con esto, pero donde debía estar esa gente, voy a ser en su casa, con sus hijos y con sus nietos, para seguir contándonos esas historias, que forman parte de lo que fuimos, de lo que fuimos, de lo que somos, y lo que seremos seguramente todos los gallegos. ¿Proyectos estamos hablando para dentro de unos meses, de un año, de dos, en qué periodo? No, no, ahora mismo en diciembre, esa novela saldrá, saldrá eso, saldrá también este libro seguramente antes de diciembre, de Matriarcas, estamos con unos libros panorámicos, de toda la comarca del Salnés, que estamos haciendo también, estamos con un libro de Arriveira también, un libro panorámico de promoción de Arriveira, vamos a sacar un libro que se llama Santiago de Compostela en blanco y negro, un libro precioso además, también que ha fotografiado Alberto Peiteable, lo sacaremos ahora en un par de meses también, y estamos con un proyecto muy bonito, que se llama O pasado nunca pasa, Santiago de Compostela, y es una recopilación de fotografías, de un gran fotógrafo, históricas, históricas, desde el año 45 más o menos hasta el año 80, es un poco el cuéntame de la televisión, pero en un libro, y va a haber una, seguramente también, posiblemente una exposición, y luego hay un apartado dentro de ese libro, que se llama Tal como éramos, donde aparecerán las familias, que vinieron aquí a Santiago hace tantos años ya, hace 20, 30, 40 años, y que forman parte de esta ciudad, porque esta ciudad, yo creo que Santiago, nadie, todos somos de Santiago, decía Otero Pedrallo, que Santiago somos todos, en un libro que habíamos publicado nosotros, decía, el recordado, Otero Pedrallo, que a Santiago arribó todo el mundo, desde Orensanos, de Vigo, de Coruña, de Villa García, de todos los lados, y decía que Santiago somos todos, pues ahí hay una parte que se llama Tal como éramos, y ahí aparecerán todas esas familias, más de 400 familias fotografiadas, que formarán parte también de ese libro, que se llama O pasado o nunca pasa. Menuda actividad, la verdad, en la crisis, puede presumir usted, desde luego, de no estar inactivo. Por cierto, ¿cómo se hace ya por último, don Teófilo, para sobrevivir en crisis, con una agencia de comunicación, cuando lo primero que hacen muchas empresas, es precisamente, recortar en gastos de promoción, de marketing, de organización de actos, de protocolo? Bueno, como le decía antes, primero agudizar el ingenio, para colocar productos distintos, o diversificar las empresas. Cuando yo empecé hace 20 años, mi dedicación era exclusiva casi, a ser aquel cazapáginas, de publicitarias, y aquel cazanuncios. Te ponías una capa por la mañana, y hasta la noche, y recoletabas muchos anuncios, porque había publicidad. Pero yo veía que ese mundo se acababa, entonces fuimos diversificando, poco a poco la empresa, y haciendo y tocando, muchos más sectores, y que podemos ampliarlo. Nosotros hemos hecho dos intervenciones, también en un tema de interiorismo, incluso de dos locales, en Santiago, en la zona vieja, y que también, alguna cosita vamos haciendo, pero yo creo que si diversificas, y tienes un libro, un catálogo de productos, donde puedas ir colocando, a distintos sectores, a la administración, a las empresas, a instituciones, incluso sin ánimo de lucro, que también hacemos algunas cosas para ellos, que nos las piden, también a locales, yo creo que, entonces yo creo que puedes, y luego trabajar muchas horas, y trabajar sin descanso, y luego soñar mucho, y pensar mucho, y tratar de colocar lo que tienes, y además creer en ello, yo creo que lo más importante de todo esto, es que creas en lo que estás haciendo, y que lo lleves a cabo, y yo creo en lo que estoy haciendo, lo hago como, porque de la misma manera que creo en Galicia, que apuesto por Galicia, y que además, todo el dinero que gano en mi empresa, lo invierto en Galicia. Pues nosotros apostamos, porque usted siga creyendo, y todo su equipo, don Teófilo Piñeiro, gracias por haber estado con nosotros, y muy buenas noches. Muchísimas gracias, y buenas noches. Y ustedes ya saben, todos los días, concretamente de lunes a jueves, a eso de las 10 menos 10, no ve acción, aquí en Popular Televisión Galicia, que pasen un buen día, a lo que nos queda de él. Gracias. 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 Gracias.